qué tal qué tal muy buenas tardes a todos aquí andamos con mi amigos león en la caravana de la independencia con mi amigos aquí estamos señores ya listos para dar inicio a esta gran caravana que se llevará a cabo aquí en la ciudad de león guanajuato este 16 de septiembre llegamos al día aquí están todas ya las comillas listándose aquí hay mucha gente esté ya preparándose para la caravana pues ya vamos a salir recuerden que vamos a salir por la por francisco villa hacia lópez mateos llegar hacia la calzada y posteriormente pues llegar al convivio entonces pues aquí aquí estamos señores este dando un poco de de actividad saluditos saluditos a todos los que nos ven todos los que nos siguen ya mero ya mero vamos de salida aquí está toda la gente miren ya todos aquí ya preparados vean vean nada más qué bonito están adornados todas las combis vean 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 nada más miraron ahí están qué ambiente se vive aquí miren aquí se ve todo el ambiente señores aquí están aquí están siguen a pie a ver nada más esteleros aquí está la combis del buen pablito ahí está la jipi vean miren pues aquí estamos señores ya para dar inicio a esta a esta gran caravana a la sofi vean nada más aquí están ya tomándose fotos ya están tomándose fotos en la combis del buen diego pues bueno este es el pre este es el pre de la caravana ya estamos instalados aquí en walmart torres landa y es para dar inicio a a esta gran caravana de combis amigos león vean nada más si hay gente aquí hay gente esperándonos qué opina de esta de esta caravana señor excelente lo recomiendo vénganse todavía es temprano vénganse y qué tal se van a subir a la combi o no qué bien aquí están invitados muy bien si se van a subir entonces se van a subir quién y quién van a hacer ellos y tú te vas a ir solo en un carro ahora te voy a proponer algo permíteme ahí estamos y la chino eso chino andas con todo bien chino bien ahí están las combis señores ya adornadas vean nada más ya aquí estamos listos vámonos señores que ya son las siete aquí está la combi de buen miguel vallejo que nos está visitando desde la ciudad de méxico y se vino se dio una escapadita hasta acá gracias gracias por acompañarnos aquí está mira con el marcelo eso saludos a toda la banda hasta allá hasta ciudad de méxico ya saben que todos son bienvenidos aquí sale señores pues entonces ahí nos estamos viendo en otra transmisión ahorita ya vamos a empezar a darle hacia hacia el centro vamos a empezar el recorrido que ya son las siete de la noche sale saludos cristian este ya no más te esperamos eh para que te dejes venir jajajaja no eh no no vas a poder pero ya para no te hacer hambre sale nos vemos cuídense